Los invito a Nicaragua al día, un segmento semanal con la información más completa sobre Nicaragua, todos los sábados en Telenoticias a las 7 de la noche. Y para seguir la información diaria sobre Nicaragua y las ediciones de esta noche los miércoles y esta semana los domingos a las 8 de la noche, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica.